En la Prefectura estamos transitando el camino al desarrollo, recorriendo cada rincón de nuestra provincia, escuchando a los guayacenses, interesándonos en sus necesidades, trabajando por cada cantón del Guayas para impulsarlos al desarrollo a través de la justa distribución de recursos. La Prefectura y el señor Prefecto Jimmy Jairala cumplen su deber constitucional de rendición de cuentas al pueblo. Si la Prefectura monta un centro de quinoterapia, si la Prefectura hace en algunos sitios muy pobres, por ejemplo, mercados, si la Prefectura hace enrocados, etc. Si la Prefectura hace todas estas cosas, no es porque el Prefecto quiere ganarse voluntades de nadie, es porque la ley lo faculta y no solo lo faculta, la ley lo empuja a hacerlo y está bien, y me parece bien, porque el COTAT de hoy es muy diferente a la ley de régimen provincial de antes y a todas las leyes complementarias y normativas de antes. Ahora, un Prefecto provincial no es solamente un ciudadano que se puede dedicar a servir a sus conciudadanos en caminos, es parte de su trabajo, fundamental, es verdad, pero tiene que llegar la Prefectura, como llega, a lugares donde no llegan otros organismos, por eso se llaman competencias complementarias, competencias concurrentes. El Prefecto está haciendo la gestión con la CAF, pero ¿por qué recién en diciembre posiblemente va a recibir el recurso? Porque son préstamos internacionales, porque es endeudamiento internacional y hay que dar varios pasos. Primero, tiene que presentarse los proyectos que se llaman proyectos de factibilidad. Luego, el Pleno del Consejo tiene que declarar la prioridad del proyecto. Después de que se declara la prioridad y como hay una garantía del Estado, el proyecto se remite al Ministerio de Obras Públicas para ver si hay alguna observación de carácter técnico. Una vez que el Ministerio de Obras Públicas, el de Ambiente o a los que corresponda, dan el aval técnico, tiene las empleadas que dictar lo que se llama la prioridad, es decir, presentar su dictamen de prioridad. Después de que eso hacen las empleadas, las empleadas ya lo remiten al Ministerio de Economía para que el Ministerio de Economía califique que nosotros podemos endeudarnos, que sí podemos, que ya lo sabemos, que ya hicimos una corrida. Si recibo, como espero recibirlo, el crédito de la CAF, le puedo garantizar a la provincia que tendrá 900 kilómetros más de vías de primerísimo nivel. Eso es absolutamente cierto. A lo que debe sumar usted los 560 kilómetros de vías de primer orden, de los cuales, ya con nuestro trabajo, al terminar la administración nuestra, si es que acaso de aquí al 2014 no hemos contratado algo más, tendremos el 30% de las vías de primer orden ampliadas a cuatro carriles. No vamos a lastrar estas vías, vamos a asfaltar esas vías, a asfaltarlas con estudios, lo que quiere decir que no va a pasar como ha pasado siempre, que con la tercera lluvia ya esas vías se destruyen porque se hicieron sin estudios y con una capa asfáltica de una pulgada. La vía San Carlos-La Joya-Abdón-Calderón, 11 kilómetros. Esta vía, por ejemplo, ¿por qué es importante? Porque llega hasta una zona en conflicto con el Azuay, que es Abdón-Calderón. En Balsar, la vía San Vicente-Macul, una vieja aspiración de los balsareños, 7 kilómetros y medio, asfaltados. En este momento está Lastrada y Mala. La vía Balsar-El Chaparral, donde hoy estamos haciendo trabajos de mantenimiento y hay un doble riego, va a ser asfaltada, 13 kilómetros. En Bucay, la vía Chagüe-El Batán, la Y de El Batán, que está en mal estado, 6 kilómetros, 800 metros. La vía Colímez-Mesada de Arriba, está en mal estado. Apenas hay un lastrado que ni siquiera está terminado. ¿Pero sabe cuántos kilómetros tiene esa vía? 38 kilómetros. Es que, miren, es muy fácil decir que el prefecto no llega por acá. El prefecto no llega por acá. 5.000 kilómetros de vías. Entonces, es una cantidad de vías tremendamente grande, porque como esta es la provincia más productiva del Ecuador, tiene la red vial más grande del Ecuador. Entonces, me refiero, no me refiero a vías de primer orden, de las que ya hablaremos. Me refiero a vías de segundo orden, a caminos vecinales, a trochas, a caminos veraneros y sabemos exactamente en qué estado están. El acceso a Colímez, por ejemplo, es de 7 kilómetros. Es asfaltado, pero está en un estado regular apenas. Eso también va a ser intervenido. En Daule hay por lo menos 8 vías que requieren intervención urgente. Solamente para citarle Daule, vamos a intervenir. El acceso a Laurel, que son 9 kilómetros y medio. El acceso a Boca de Piña, que son 5 kilómetros y medio. Todo esto está con doble riego o lastrado, pero en mal estado. El acceso a Limondal y Piñal de abajo, que son 5 kilómetros. El acceso a Los Lojas, que son 12 kilómetros, para lo cual ya tenemos estudios. El acceso a Palo Colorado, 4 kilómetros. El acceso a Lechugal, en mal estado, 6 kilómetros. Hay una vía que comparten Daule y Santa Lucía, que tiene 23 kilómetros. El acceso a El Mate, que es un balneario popular, que lo comparten también Daule y Santa Lucía. Aunque fundamentalmente está ubicado en Santa Lucía, que es de casi 2 kilómetros. Está en mal estado. El acceso a San José, que son 10 kilómetros, que está lastrado. Lo asfaltaremos. Vamos a ampliar desde la Teres de Daule. A Santa Lucía. No, hasta Palestina, a 4 carriles. Son 30 kilómetros. Pero en los 30 kilómetros, además, tiene usted un distribuidor de tráfico a la altura de la T de Daule o la T de Salitre, como le dicen de las dos formas. Tiene usted el Bypass de Santa Lucía, que tiene incluido un puente, el puente sobre el río San Pablo. Tiene usted el Bypass de Palestina, que tiene tres distribuidores de tránsito. Ahora va a pasar por pasos laterales, que le van a ahorrar tiempo y le van a dar comodidad al usuario de la vía. Y no va a costar más. El peaje va a seguir costando un dólar. No vamos a subir un centavo, porque no existe ninguna razón, ni técnica, ni económica, para subir el peaje. También van a ser ampliados a cuatro carriles. La vía Puerto Inca-Naranjal. El paso lateral de Milagro, que tiene 10 kilómetros. Ya nosotros, esta semana, si usted sube el portal de compras públicas, encontrará que fue adjudicada la obra, el estudio y diseño definitivo del camino de 18 kilómetros, que une Naranjal con la Comunidad Suara. El estudio ya está contratado, ya pagamos la primera parte, que fueron 32 mil dólares, un estudio que vale 100 mil dólares. Lo que quiere decir que este proceso está ya caminando, que tienen que cumplirse los plazos legales y que esa vía, la construcción de esa vía, está considerada en los planes de la prefectura. No podemos dejar de promocionar el turismo. Tampoco el turismo en todas partes del mundo se hace en vías asfaltadas o de hormigón. ¿Acaso no hay turismo de aventura? ¿Acaso no hay turismo ecológico? Poco falta para que por ahí alguien, en X, Y o Z medio, nos pidan que asfaltemos los bosques protectores. En el sector de San Carlos estuve esta semana inspeccionando, que ya fue entregado realmente, porque está terminado, el enrocado del estero Paica. Estuve embalado en 100 familias entregando también el enrocado del estero Caña. Estuve la semana pasada en El Triunfo, también entregando un enrocado. Tenemos enrocados que están ya trabajándose y que entregaremos entre agosto y septiembre. En Daul, en Salitre, en Pedro Carbo, otro en Naranjal, en Colimes, etc. Son 17 enrocados que vamos a entregar este año, que son obras de prevención de inundaciones que las hicimos con el visto bueno de la Secretaría Nacional de Río. Los próximos días ya recibamos del Ministerio de Economía la información de cuánto le va a tocar a Guayas por concepto de excedentes petroleros. Porque está la discusión si son o mil, o mil doscientos, o ochocientos millones de dólares. Pero hay un excedente petrolero que legalmente, y está reconocido así por el gobierno, tiene que ser distribuido entre consejos provinciales y municipios. Lo que nosotros hemos pedido con el mayor respeto, porque tampoco las cosas se hacen a las patadas, yo soy un hombre de diálogo, es que por favor esos recursos no se canalicen. Mi relación con el CONCOP es de lo más cordial, pero yo manifesté en su momento mi disconformidad por aquella distribución de los excedentes en la ley del 15% el año pasado, que en lugar de darle al Guayas 10 millones y medio, le dieron 4 millones y medio. Entonces, a través del CONCOP tuvimos ese perjuicio para la provincia del Guayas. Y entonces por eso pedimos que a cada provincia, el mismo ministerio decida, de acuerdo al censo, al anterior, a lo que se tiene de hoy, considerando entre otras cosas la necesidad demográfica y las necesidades básicas insatisfechas para que a Guayas le toque lo que legalmente le corresponde. La Prefectura y Guayas avanzan con equidad. Estamos transitando el camino al desarrollo, preocupándonos por el bienestar de nuestros cantones y trabajando por cada uno de los guayasenses. La Prefectura, Jimmy Jairala.